Se implementó un operativo desde muy temprano, hoy a las 7 de la mañana, con equipo pesado, donde nos apoyaron con seis tractocamiones, con una retroexcavadora y el minicargador. Se logró en una hora y media levantar totalmente más de 60 toneladas de desecho entre escombro, entre basura. En San Agustín ya se terminó el operativo y ahorita estamos implementando aquí, ahorita montamos un operativo en este punto conocido como Nopalitos. Ayúden que esperen el camión recolector que estará puntualmente tocando la campana para poder hacer y levantar el desecho de su domicilio directamente al camión y que no se nos genere los puntos negros. Hemos erradicado más de 21 puntos negros a lo largo y ancho de la ciudad, como es en el barrio de la fábrica, como es en la calle Campeche, en la avenida Peña Blanca, en el Coloso, a un costado de Plaza Patio, varios, varios en toda la ciudad donde siempre sociedad y gobierno haremos un mejor resultado.